Así que hoy nos acompañan aquí Begoña y Victoria, que son psicólogas del Centro Cediat de Atención Temprana de Astrapace en Murcia y ahora os contarán ellas un poquito más sobre su trabajo. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Y está también Patricia Subiñas y, bueno, Alicia Gómez, veis que aparece en el nombre, aunque no en pantalla. Buenos días, Patricia. Patricia es fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana de Castilla y La Mancha y, bueno, llevan trabajando en prácticas centrales en las familias de 2016 y Alicia es mamá de Daniela. Ahora también Patricia os contará un poquito más y podréis ver a Alicia. Así que muchas gracias a las tres por acompañarnos y por vuestro trabajo diario. Cuando queráis, Begoña y Victoria, encantadas de escucharos. Vale. Hola, buenos días. Soy Begoña. Junto con mi compañera, un momento que voy a poner la presentación, ¿vale? Hoy, junto con mi compañera Victoria, trabajamos en un centro de atención temprana en Astrapace que fue constituida en 1980 por una asociación de padres y madres que empezó a trabajar con niños con parálisis cerebral y patologías afines. Pero desde hace dos décadas somos un centro genérico. En el año 2014 se constituyó un equipo de prácticas centradas en la familia que se inició con dos psicólogas, una terapeuta ocupacional más el asesoramiento y acompañamiento del Departamento de Investigación de Astrapace. En la actualidad lo componemos dos psicólogas, dos logopedas, un fisioterapeuta y el Departamento de Investigación. Las prácticas centradas en familia es un conjunto de valores, habilidades, comportamientos y conocimientos que reconocen el papel central de las familias en la vida de los niños. Este paradigma que reconoce que todo niño, independientemente de sus necesidades, tiene derecho a participar plenamente en la vida familiar y comunitaria para facilitar los apoyos adicionales que pueda requerir para permitirles participar de manera significativa en los entornos familiares y comunitarios. Describe una forma particular de trabajar con las familias que incluyen tanto las prácticas relacionales, construir una relación con la familia, como las prácticas participativas, involucrar activamente a las familias en la intervención como en la toma de decisiones. Entre los facilitadores que tuvimos a la hora de formarnos hacia las prácticas centradas en la familia está la experiencia profesional en la atención temprana que tenía cada componente del equipo. Dentro de la dinámica de trabajo en la atención ambulatoria ya realizábamos tutorías y reuniones de coordinación con las familias donde se recoge la información de cómo se desenvuelve el niño en el entorno familiar y las dificultades y preocupaciones que tiene la familia. Las familias también pasan a las sesiones de tratamiento y existe un servicio de atención domiciliaria para niños de 0, 6, 8 meses que se mantiene en casos de dependencia de aparataje médico. También contábamos con un tiempo semanal para las reuniones en equipo de formación interna, lecturas de artículos de evidencia científica, formación especializada en las prácticas centradas en la familia, puesta en común de los casos e intercambio de herramientas y estrategias de las distintas disciplinas. Otro de los facilitadores tuvimos la suerte de visitar otros CDIAS o centros de otras comunidades donde ya se estaban realizando estas prácticas para contarnos su experiencia. Tuvimos el acompañamiento de los profesionales de otros centros para mejorar nuestra intervención en las prácticas y periódicamente hacemos autoevaluaciones y check-lead para valorar nuestras intervenciones y reflexionar sobre los cambios si estos fuesen necesarios. Entre las dificultades y barreras que tuvimos a la hora de hacer este tipo de intervención nos encontramos con un choque emocional, un choque de emociones donde las primeras que aparecieron fueron el miedo al cambio, la ansiedad, la incertidumbre e inseguridad. Después se produce un equilibrio emocional donde existe una evolución hacia el pensamiento reflexivo en definitiva es un reto que afrontamos todos los miembros del equipo con motivación y con ilusión. Después, otra de las dificultades o barreras es la resistencia al cambio, salir de nuestra zona de confort. También pasar como profesional del papel de experto el enfoque interdisciplinar implica un trabajo coordinado de lo que se puede hacer. es un trabajo coordinado de diferentes profesionales de distintas disciplinas que interactúan cada uno de ellos de manera individual con la persona que necesita esa intervención. Y el transdisciplinar implica un trabajo coordinado de distintos profesionales a través de uno de ellos que es el que interactúa con la familia para ayudarles a desarrollar sus competencias de cara a contribuir eficazmente al desarrollo del niño, así como encontrar los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida familiar. Entre las cualidades del profesional debemos tener empatía, ser respetuosos con los estilos de crianza de cada familia, ser flexibles a los cambios, tener un pensamiento reflexivo y tener capacidad de autocrítica. Voy a terminar con una definición de la atención temprana aportada por Gans, que define la atención temprana como los diferentes tipos de apoyo a la crianza de los hijos que brindan los profesionales de la primera infancia y otros miembros de las redes sociales que proporcionan a los padres el tiempo, la energía, los conocimientos y las destrezas necesarias para involucrar a sus hijos en las oportunidades cotidianas de aprendizaje infantil que promueven y mejoran la confianza de la familia y del niño. Para finalizar, voy a dar paso a un vídeo de una familia que cuenta su experiencia de por qué trabajar en esta intervención en prácticas centradas en familia. La familia somos el pilar fundamental de nuestro hijo y esta terapia lo que nos da es la formación necesaria para entender y comprender el comportamiento y las necesidades que tiene nuestro hijo y en base a eso marcamos unas pautas y unos objetivos que vamos a trabajar. Es en el día a día donde nos surgen muchísimas oportunidades para poder aplicarlo, es decir, lo puedo aplicar en el desayuno, en la comida, en la cena, sale a comprar en el parque porque nuestro hijo está mucho más receptivo. ¿Por qué? Porque está en su entorno, está con sus padres, está contento y como no tenemos un horario fijo el niño aprende muchísimo mejor, se divierte, está jugando y lo más importante de esto es que no lo estamos sobrecargando de trabajo. Vale, muchas gracias por su atención y les paso a mi compañera Victoria. Hola, buenos días. Soy Victoria, compañera de Begoña. También trabajo desde las prácticas centradas en familia en el centro de atención de la vida de Chapaje y voy a hablar sobre los entornos naturales, sobre la intervención desde las prácticas centradas en familia en los entornos naturales. Es un momento que voy a compartir la presentación. Gracias. 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 Bueno, como decía, voy a hablar sobre la intervención desde las prácticas centradas en familia en los entornos naturales. Cuando trabajamos en el entorno natural, aparte de poder conocer estos entornos donde permanece el niño y la familia en su día a día, podemos conocer a los cuidadores principales del niño cuáles son sus necesidades, sus prioridades, sus preocupaciones, lo que quieren conseguir con su hijo, cuáles son sus valores y creencias y también cuál es su estilo de crianza. También tenemos acceso a conocer cuáles son sus rutinas cotidianas, sus hábitos, cómo interaccionan entre sí, cuáles son los centros de interés del niño, sus referencias, sus motivaciones, cómo participa con las personas con las que se relaciona, cómo es de autónomo, cómo se comunica, qué estrategias tiene para comunicar sus necesidades, qué tipo de ayudas necesita, cuáles son sus estrategias para aprender y también cuáles son las fortalezas y competencias con las que ya cuenta. Por lo tanto, concluimos que intervenir en un entorno natural supone conocer la realidad de una familia sin secos, conocemos la información completa de su día a día. Al trabajar en los entornos también se nos facilita el que podamos contar con oportunidades de aprendizaje, aprendizaje que se da de manera incidental, sin haber planificado, también se da aprendizaje de manera funcional para que el niño participe en las distintas rutinas, de su día a día, y aprendizaje contextualmente mediado, que es aquel que se da con una planificación previa en la que se establece quién va a llevar a cabo una estrategia de aprendizaje, en qué entorno y en qué rutina. También se facilita que se puedan generalizar aprendizajes a distintos entornos, a distintas personas y en distintas situaciones. Se facilita también el que los cuidadores aumenten sus competencias, transformándose en los potenciadores del aprendizaje del niño. Además, se persigue el ajuste de los cuidadores principales con el niño, la recuperación del equilibrio entre sus necesidades y las demandas del entorno. Con ello también se mejora la calidad de vida familiar y se persigue la inclusión en el entorno próximo y en la sociedad en general, que consiste no solamente en la presencia en estos entornos, sino también en que se dé la participación y el aprendizaje. Al trabajar en los entornos cotidianos, llevamos a cabo una recogida de información, como he comentado, facilitamos la toma de decisiones de los cuidadores principales del niño, planteamos objetivos en base a sus prioridades, establecemos estrategias conjuntamente con la familia, llevamos a cabo una revisión de estos objetivos y una reformulación en caso necesario y una coordinación entre los distintos entornos. Todo ello lo llevamos a cabo a través del uso de instrumentos de evaluación, como puede ser la entrevista basada en rutinas, la escala MISER, SATIRE, a través del Ecomapa, la observación directa o a través de vídeos. Como ha comentado mi compañera, es necesario que llevemos a cabo una escucha activa, una actitud de empatía, de flexibilidad, de respeto. Que llevemos a cabo también estrategias de aprendizaje del adulto, como la enseñanza responsiva, mostrar a la familia cómo responder de manera sensible a la conducta de su hijo para crear aprendizajes, utilizar la reflexión de la familia para que llegue a concluir qué tipo de estrategias puede utilizar con su hijo, ejemplificar una estrategia para que la familia la ponga en práctica, aportar un PIPAS positivo que favorezca a que la familia se sienta competente y capaz. También llevar a cabo una práctica reflexiva por parte de los profesionales para conseguir una mejora continua. Y, por supuesto, contar con el apoyo del equipo de tratecimiento. Cuando pensamos en por qué intervenir en los entornos naturales, concluimos que, de esta manera, se lleva a cabo una intervención realista, funcional, coherente, conciliadora con la vida familiar, que promueve la inclusión, que cuenta con un apoyo de la evidencia científica y que supone llevar a la práctica documentos de referencia como el libro blanco de la atención tercera. Para acabar, he elegido esta frase de Bronson-Brenner de la teoría ecológica que dice que todo en un ser humano y su medio ambiente afecta a la forma en que el mismo sujeto crece y se desarrolla. Por último, comparto el vídeo de una familia con la que trabajo que explica brevemente qué destaca de la intervención en el entorno natural. Hola. En cuanto a qué destacaría yo del modelo centrado en familia después de la experiencia que he tenido un tiempo viviendo con mi hija, para mí lo más importante es que ella tiene una respuesta mucho más adecuada cuando la terapia se realiza en casa a cuando hemos tenido que salir fuera a visitar algún profesional o especialista. Mi hija colabora mucho más y se siente más segura cuando incorporamos en la terapia objetos que ella reconoce, sus propios juguetes o incluso los alimentos a los que ella está acostumbrada. Por tanto, me parece un modelo que no solo beneficia a mi hija en este caso, sino también a la familia, porque a través de él aprendemos mejor cómo reforzar en el día a día, en nuestros hogares, esas necesidades que tienen nuestros hijos, que son lo más importante que tenemos. Gracias, Victoria y Begoña. Y bueno, creo que ha sido muy interesante escuchar estas claves que nos da el entorno natural, que a lo mejor son oportunidades que nos cuesta más encontrar en un entorno controlado y cuál es la tríada entre la familia, el niño, la niña y los profesionales. Como decíamos antes, es el turno de Patricia, que es fisioterapeuta en el Centro de Atención Temprana de APANAS, en Castilla-La Mancha, y Alicia, que la acompaña de forma virtual. Gracias, Patricia. Exacto, buenos días. Como ha dicho Inés, yo soy fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana de APANAS y bueno, la idea es que la protagonista ahora mismo fuese Alicia, que es la mamá de Daniela, de una de las peques que apoyamos desde nuestro servicio, pero la realidad es que está pachucha, entonces bueno, hemos intentado abordarlo haciendo un pequeño vídeo en la que conversamos con la mamá, con Alicia, así que voy a proceder poniéndolo por aquí. Espero que se vea bien. Lo vemos, Patricia. Eres Alicia, la mamí de Daniela, que empezó con nosotras en Atención Temprana hace octubre del 2021, o sea, hace como unos cinco meses, y bueno, nos va a echar un cable para explicar un poco desde tu vivencia, desde tu persona, cómo estás experimentando este tipo de Atención Temprana y cómo lo estás viviendo, o sea, cómo está siendo para ti Atención Temprana, qué está significando. Pues para mí Atención Temprana la verdad es que hay un antes y un después, porque yo al principio, bueno, empecé a notar cosas a mi hija, que no me parecía normal, pues estaba muy perdida, tenía muchísimas preguntas, entonces, desde el primer día que fui, me habéis, habéis sido un apoyo imprescindible para mí, necesario, y estoy viendo cómo va evolucionando mi niña. También yo, a todas las preguntas que tengo del porqué mi niña, ya ha pasado un segundo plano, porque yo estoy viendo que de hace cinco meses, aquí a hoy, hay una evolución de mi niña impresionante. Mi niña es una campeona y es el trabajar el día a día, y a mí eso me ha ayudado a asumir y a digerir. Y para mí ya, pues bueno, pues mi niña tiene lo que tiene, pero mi niña va avanzando, y para mí eso puede mi balanza personal. ¿Y por qué crees que está avanzando? ¿Dónde estamos poniendo el foco para que Daniel avance? Pues en todas sus necesidades, es todo. Al principio, acuérdate, cuando no andaba, hace cinco meses no andaba, el contacto visual, entonces, ¿qué hiciste vosotros desde el principio? Evaluar a mi niña y poner las cartas sobre la mesa. Y me preguntabais mucho, y yo decía, yo creo que desde el principio he sabido ver las carencias que tenía mi hija, y entonces yo decía, vosotros me preguntabais, ¿qué quieres que tu hija? Digo, mi hija necesita, pues esto, el contacto visual, el relacionarse, el interactuar con la familia, el andar. Entonces vosotros habéis marcado unas pautas, me habéis guiado, y mi niña ya a día de hoy anda. Mi niña responde a su nombre, que antes no respondía, no centra la atención a un solo objeto, ya mantiene, pues eso, pues está pendiente de dos, tres, cuatro cosas, a la vez que antes era impensable. Entonces ha sido desde un principio, creo que trabajar en las necesidades de ella, siempre para mirar en su bienestar y en que avance. Tú has dicho ahora que tenías muy claro esa parte de cosas que igual Danila no hacía, esas carencias. Ahora estamos poniendo el foco en las cosas que no hace, o que hemos utilizado, o que nos ha costado ahí el buscar, el venga, vamos a ir buscando qué cosas, para sacar esas oportunidades de aprendizaje. ¿En qué hemos puesto el foco? ¿En las cosas que no hace? ¿O en las que quizá le puedan interesar? No, bueno, es que es un conjunto de todo, claro. Es que no es solo lo que nos hace, efectivamente, es que en el interés de Danila, todos sus intereses, ahí es donde se puede, el punto de partida, digamos, y de ahí ya trabajar en ello. Vale. Y por ejemplo, cuando te dijimos, ¿no? En octubre tuvimos una primera entrevista, allí en el centro, y te dijimos que el resto del trabajo iba a tener lugar en el entorno natural de Danila, que en un primer lugar íbamos a ir a casa, pero igual, pues eso, luego íbamos a ir a la escuela infantil, como después hemos ido, ¿no? ¿Qué pensaste en ese momento, cuando te dijimos eso? Pues como para mí era un mundo desconocido, que no salía nada, pues yo fui de rega, simplemente que mi hija necesitaba ayuda. Pues a mí me pareció normal, no le diré que tampoco especial atención, mi hija necesita eso para avanzar, pues adelante. Además, me pareció buena idea, porque acuérdate, la primera vez que la conociste con Ariadna, que fue ayer en el centro, pues a ver, erais desconocidas para ella, sitio diferente. Entonces, él estar ella en su entorno, en su casa, tranquila, con su madre, para mí eso, es que no hay color, no tiene nada que ver. Vale. Y, por ejemplo, hemos tenido, como hemos dicho ahora, ¿no? Visitas en casa, hemos tenido visitas en la escuela, hemos tenido visitas en el parque, ¿con por qué hemos acabado en esos sitios? ¿O qué nos ha llevado a esos sitios? ¿Qué nos ha llevado, por ejemplo? Ha sido mi hija. Ha sido ella, seguro. Ha sido Daniela, es que ella lo demanda y donde, lo que decíamos antes, los intereses de Daniela, haya que ir, allí para trabajar, sacar más provecho, a ella le encanta, como sabe, su columpio en el parque, ahí se soltó a andar prácticamente en el parque, pues que a mejor sitio, que para estar con ella, donde ella quiere, donde está a gusto. Exacto. Exacto. Ay, ¿y qué hacemos en cada visita? ¿Cómo percibes, cómo dirías, si le tienes que explicar a otras familias? ¿Qué pasa en una visita? Vale, pues para mí, cada visita es totalmente diferente y bajo mi punto de vista, muy enriquecedora, porque no solo nos centramos, vale, de la semana pasada esta, ha hecho esto. Yo, siempre me preguntáis, ¿qué avance hay? ¿Qué novedades hay? Pues sí, Daniela ha avanzado, ha hecho esto, pero luego yo también, tengo la oportunidad, de preguntar, de querer saber, de querer avanzar, porque vosotras desde el principio decís, es que tú vas a marcar las pautas, tú eres la que vas a decir... Tú conduces. Exacto. Los papás de copilota. Exacto. Entonces, si yo ahora quiero, de que mi hija, por ejemplo, que se le ofrezca un objeto, y lo coge, pues yo os pregunto, ¿y qué se debe de hacer? ¿Qué podemos hacer para...? Y trabajarlo. Pero no es solo su avance, sino qué viene después, y para mí, para mí es muy importante, las sesiones aquí en casa. ¿Y cómo crees, has puesto el punto de la información, ¿no? ¿Y cómo crees que está influyendo, esta información, que estamos aquí entre las dos generando, en el desarrollo de Daniela? Bueno, es que es vital, es que es vital, aparte, es que yo me siento, me siento, como tenía tanto interrogante, como tenía tanto interrogante y tantas preguntas, yo me siento ya más segura y más tranquila, y la entiendo mejor, y sé como, sin sentirme mejor, no, concepto terapeuta de mi hija, pero sí sé llevar mejor la situación, y eso me ha ayudado también a mi proceso paralelo de asumir y digerir la situación. Es fundamental, ¿eh? O sea, es una cosa importante, que hay veces que, que el hecho de dar el apoyo al entorno, a veces se ha percibido, o incluso algunos papás se han podido sentir, como que igual llevaban, vamos a entenderlo, como esa carga, Esa responsabilidad que se sentían, se ha llegado a decir que podían llegar a perder el rol, el rol de sentirse papá, ¿no? Mamá de Daniela, ¿cómo te sientes tú, en cuanto a...? Es que yo en ningún momento lo he sentido así, yo sigo siendo la mamá de Daniela. Y además, fuera de las sesiones de cuando venís, siempre hay un contacto de cuando mando vídeos, de Mira, Daniela, pero si yo tengo alguna duda, yo os pregunto a vosotras, ¿qué es vuestro trabajo? Yo en mi trabajo, ser la mamá de Daniela, y mi trabajo es un bienestar, ya está. ¿Y cómo te sientes? Hemos puesto el foco antes en lo que pasa en una visita, en una sesión, pero ¿qué es lo que ocurre entre una y otra? ¿Qué es lo que pasa? Entre una sesión y otra, pues el trabajar día a día con ella, el que yo me yo participe en estas terapias en casa, que son fundamentales, es lo que te comentaba, me sirve para seguir trabajando con ella todo lo que vemos en cada sesión. Si tendrías que remarcar algo en cuanto a toda esa parte de, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo una de las cosas quizá, pues eso, en casa, con Andrea en la escuela infantil y con Vicky, ¿qué rol quizá para ti tiene también la escuela infantil aquí? ¿Por qué son importantes? Es muy importante, además vosotros desde el principio me lo decíais que íbamos a trabajar en equipo, que no era solamente ni vosotros ni yo, también en la guardería, que es lo mejor también que podías hacer para que se relacione con niños de su edad, que por las circunstancias estaban mucho conmigo, entonces todo eso enriquece, es por el bienestar de Daniela y yo bajo ningún concepto, ahora ya después de conoceros y de trabajar con vosotras, yo no entiendo otra manera que le pueda beneficiar a ella que no sea en su entorno, en la guardería, en el parque, en la casa, lo que ella demande. ella manda, ¿a que sí Daniela? Nos vas viando tú. Vale, pues para terminar, yo creo que para poner ahí un poco el cierre, ¿cómo o qué crees que como mamá de Daniela tú haces y puedes seguir haciendo para seguir impulsando el desarrollo de Daniela? Pues yo creo, ella misma, ella misma me ha, me ha, me ha sabido dar la respuesta a mi hija porque cuando, en su momento, el neuropediatra me dijo, pues tu hija tiene esto, yo ese día me tomé la licencia de llorar con el tía, pero al día siguiente dije, si no, además hubo una frase que me dijiste tú que para mí fue un punto de inflexión importante que es que aunque se haya puesto un nombre a lo que tiene Daniela no significa que mi hija no vaya a seguir evolucionando y entonces me marco mucho esa frase porque dije, es verdad y mi hija está evolucionando, entonces es seguir fomentando pues eso, pues la oportunidad de Daniela y que siga su aprendizaje. Muchísimas gracias Patricia, bueno yo creo que ha sido precioso oír a Alicia a ver también a Daniela en acción, ver cómo se ha colado, o sea quería estar. Es súper importante también que esté yo creo, me ha encantado oírla decir acuérdate esa sensación de equipo de que teníais recuerdos compartidos que ha sido muy bonito y también creo que ha sido bastante ilustrador ver cómo las preferencias de Daniela tienen un papel importante, lo que la familia necesita o solicita también y también por supuesto vuestro bagaje. No sé si quieres comentar alguna cosita más Patricia. Yo vamos encantada y de que se haya podido escuchar sobre todo a esta mamá igual que han puesto vídeos mis compañeras para dar voz a las familias realmente como tiene que ser y bueno que cualquier pregunta me encantaría que estuviese aquí Alicia presente pero bueno que cualquier cosa intentará ser resuelta y si no se la trasladaremos a ella. Nos han dejado algunas preguntillas por el chat entonces la primera era para Begoño y para Victoria nos preguntaba Belén si cuando hablabais del contexto os referí el entorno físico hablabais de las circunstancias tenéis en cuenta no solo el contexto más físico en su totalidad sino también cuáles son un poco las circunstancias que acompañan a la familia la relación que tiene la familia Sí bueno claro hacemos mención tanto al entorno físico como a cuál es la cultura de esa familia cuáles son sus creencias como ha comentado sus valores sus necesidades un poco a la globalidad que rodea al niño o la niña esa parte que comentaba Begoña de prácticas centradas en la familia y también ese papel importante no solo del entorno físico sino de todo lo que acompaña nos preguntaba Sara un poco para las tres yo creo aunque ha sido Patricia la que habéis comentado en el vídeo con Alicia que alguna vez habíais trabajado también con la escuela infantil cómo habéis conseguido lograr la implicación de las escuelas infantiles para implementar todas estas estrategias No te oímos Begoña no sé si queréis que responda Patricia y ahora os damos el Vale bueno pues nosotras en todos los casos en los que todos los peques y todas las familias que están yendo a la escuela infantil o al centro educativo contactamos con ellos y vemos si hay algún tipo de necesidad que ellos estén refiriendo o nos necesitan y una vez que empezamos ahí esa colaboración y en función de las necesidades que todos vayamos todos vayamos viendo también en cada entorno vamos ajustando los apoyos al final es un tema de colaboración de decir estamos aquí y al final siempre cuando hay una necesidad pues intentamos apoyar en la medida en la que sea posible en base a las circunstancias Muchas gracias Patricia no sé si Begoña quería añadir un poco que los entornos también son bueno pues la piscina si el niño va a caballo donde esa familia presente una necesidad o una dificultad ahí intentamos llegar y siempre la verdad es que los profesionales que están alrededor pues son muy colaboradores y nunca hemos tenido ninguna dificultad ni con escuelas infantiles ni con cualquier otra actividad extraescolar que tenga el niño o incluso con los abuelos familia más cercana llegamos a los entornos donde esa familia tiene esa dificultad Genial Muchísimas gracias Begoña y ya si queréis la última preguntilla que os lanzan a las tres es si bueno entienden que en algún caso a mejor alguna familia no ha colaborado en la medida de lo que se requería o bueno que si os habéis encontrado en algún caso más dificultades para esa alianza con la familia qué estrategias sueleis utilizar o cómo creéis que se puede abordar este tema Bueno yo creo no no sé si por daros un poco creo que en general lo decía Alicia también en el vídeo pusisteis todas las cartas sobre la mesa creo que es muy importante que las familias tengan toda la información desde un inicio y que puedan yo creo que si una familia conoce la importancia de su papel en el desarrollo y de todas las oportunidades del día a día es muy difícil que una familia no vaya a colaborar creo que a lo mejor tenemos que conseguir transmitirle la información de una manera que entiendan mejor el mensaje y que comprendan todas sus potencialidades y las oportunidades que suponen no sé si queréis alguna de las noticias lo más importante en las primeras visitas es ofrecer precisamente esa información de cómo se va a intervenir y que tengan claro los padres o los cuidadores principales del niño la forma en la que se va a llevar a cabo la intervención y si ellos están de acuerdo enseguida empieza esa colaboración y es bueno nosotras ahí consideramos lo que es súper importante la información que transmitamos pero también creemos que es importante sentarnos a escuchar a reflexionar con ellos a conocerlos porque creo que todas las familias quieren apoyar a sus peques en el caso de que por la circunstancia que seas tienen atención temprana lo que pasa es que algunas veces cómo expresamos las cosas estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras no es la cosa de sentarnos a conocernos a reflexionar y a encontrar ese punto porque siempre lo hay hay veces que es más fácil está claro y hay veces que es bastante más complicado pero siempre al final estamos todos con la mirada puesta en el peque así que siempre hay un punto de encontrarnos para que se empiece a crear esa red total bueno pues nada de nuevo muchísimas gracias a las tres muchísimas gracias tanto a Daniela y Alicia en este caso de Apanas como a las dos mamás que habéis compartido Begoña y Victoria su experiencia que creo que ha sido también muy revelador que las tres hayáis pensado no solo en contar lo que veníamos hoy a compartir sino en contar con la voz de las familias ha sido un placer escucharos recordaros que la grabación de la píldora estará en el canal de YouTube de Plena Inclusión España o sea que podréis volver a acceder a los contenidos y gracias a todas que tengáis muy buena semana igualmente gracias 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 ¡Gracias!